Están por un lado los métodos barrera, el más archiconocido es el preservativo, que es el único que nos va a proteger de una enfermedad de transmisión sexual, que es algo que hay que tener muy en cuenta siempre. Luego tenemos la anticoncepción hormonal, que puede ser combinada, son estrógenos más progesterona, que sería píldora, parche y anillo, o solo progesterona, que en ese caso tenemos una píldora, varios dios y el implante, esa sería la anticoncepción hormonal. Luego tenemos los dios de cobre y luego finalmente tenemos los métodos irreversibles, que serían la ligadura y la vasectomía.